¡Hola mi gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, como en el vídeo que os dije, os pedía perdón por el tema de esta medicina milagrosa que se inventó súper rápido, que jamás en la historia ninguna medicina se ha inventado tan rápido y que en Estados Unidos un juez, ya sabéis vosotros que yo hice un vídeo, documentos oficiales norteamericanos me tiraron el vídeo, a un experto internacional, hablando del experto internacional y yo lo transcribí, apunté todos los datos, hice un vídeo y me lo tiraron pero es tan, tanta la cantidad de información que hay ahora mismo que me siento avergonzado por no poder explicarlo y yo soy un youtuber chiquitito porque ni siquiera me considero youtuber pero una cosa sí está clara, si queréis saber más si queréis saber más, tengo un canal de Telegram que se llama igual que todos los canales, igual que Facebook, igual que Twitter menséis en, entonces, si queréis saber más noticias, yo la iré pasando por allí simplemente le da ahí, a suscribirse, o no sé cómo funciona Telegram realmente pero es la única manera que puedo decir lo que está pasando Europa está el caso abierto, tengo los vídeos, tengo toda la documentación pero no la puedo poner entonces te voy a poner un vídeo perdón, por la cámara te voy a poner, vas a ver un vídeo de del canal Noticias 7 ¿vale? en España y veremos lo que pasa, si me cierran el canal o no si no, si ves que esto no sigue que dejo una semana sin hacer vídeo que sepa por qué es lo que estoy atento ¿por qué escándalo con la farmacéutica? no testó su vacuna para frenar el COVID-19 antes de salir al mercado y además la Fiscalía Europea abre una investigación por las irregularidades en la compra de vacunas el proceso podría implicar a la presidenta de la comisión Úrsula von der Leyen Escándalo mundial el director de Pfizer admite que la vacuna nunca fue probada para prevenir la transmisión uno de los directores de Pfizer me admitió al principio de todo que la vacuna nunca había sido testada para frenar la transmisión del virus con esto queda demostrado que el pasaporte COVID solo pretendía obligar a las personas a inocularse dividiendo a la población entre buenos y malos así presionaban los políticos en España para que acudiésemos a los centros de vacunación ¿cuál pesa un poquito, un poquito? ¿a la escuela? verán no es suficiente porque todavía nos queda vacunar a toda una humanidad y en resumen señores y señores yo creo que gracias a la ciencia bueno tanto la vacunación que es yo diría que la principal decisión política que ha tomado Europa para hacer frente a esta emergencia del COVID-19 además el Tribunal de Cuentas Europeo reconoce que Pfizer negoció en privado con Ursula von der Leyen presidenta de la Comisión Europea sin presentar documentación alguna recordemos que el marido de von der Leyen trabaja en la industria farmacéutica en total se negoció secretamente la compra de 80.000 millones de viales y eso teniendo en cuenta que en Europa somos 400 millones de habitantes una media de 178 vacunas por habitante un nuevo escándalo que aún no han publicado los medios de comunicación generalistas YouTube esto es un medio de comunicación en España YouTube yo no estoy afirmando nada solamente estoy poniendo la noticia de un canal de España bueno yo quiero hablar por otra parte de una matanza o no sé cómo decirlo no tengo la palabra exacta creo no lo sé os daré el dato y ya me diré vosotros en 35 años desde 1980 en España hasta el 2020 han desaparecido matado más de 2 millones y medio de niños con el aborto ¿qué causa eso? política que intentan no favorecer la pirámide de crecimiento de un país ¿qué va a pasar después? como ahora está pasando en España que nuestra pirámide poblacional es más gente mayor que gente joven ¿qué crees que van a hacer? política para que nuestros mayores se vayan muy fácil y tengan derecho a la muerte asistida muy rápida y muy nos los quitamos al nacer y luego cuando viejitos también los ayudamos a que se vayan trágico todo te voy a poner una serie de vídeos ¿vale? estos tipos son un peligro vamos a tratar de que se empiecen a reproducir menos y ese informe lo que les pide a Estados Unidos es que se ponga al frente de campañas por el aborto en los países porque ningún país ha reducido su natalidad sin recurrir al aborto ahora este esta agenda la aplicaron también en los países ricos no lo aplicaron solamente en los países pobres de hecho los países pobres fueron los que más han resistido y hoy vemos países ricos que han aplicado desde hace décadas esta agenda y estamos viendo sus consecuencias poblacionales España por ejemplo su tasa de nacimientos es 1.1 es decir es menos de la mitad de lo que una sociedad necesita para recambiar sus generaciones con 1.1 yo no puedo cambiar yo no puedo tener nuevas generaciones que sean capaces de reproducir mi sociedad entonces ¿qué está pasando en España? hay una pirámide invertida tenemos muchos viejos y muy poquitos jóvenes ¿cómo se sostiene un sistema provisional en esas condiciones? ¿de dónde sale la mano de obra en esas condiciones? además tenemos muchas bocas que alimentar de personas que ya no pueden trabajar por su edad bueno tenemos aborto ahora necesitamos eutanasia primero para los niños por nacer después para los ancianos inútiles que ya no nos sirven para el sistema productivo y además vamos a tener que empezar a traer gente de afuera porque acá ya no queda gente que trabaje abrimos las puertas y que vengan de otras civilizaciones entonces por eso España hoy está llenándose de otras civilizaciones que en muchos casos son muy violentas contra la mujer que están generando muchos problemas en estos sentidos y no solamente en España en Suecia también en Suecia ya hay barrios donde uno no puede ingresar la policía ya no tiene control en muchos barrios de Suecia porque ahí aplican la ley de la Sharia no aplica la ley sueca entonces lo que termina pasando en estas sociedades es que se autoaniquilan quisieron controlar el nacimiento y destruyeron su sociedad en Holanda en Holanda lobbies pedófilos están solicitando que se deje de utilizar la palabra pedofilia porque los estigmatiza y quieren que se empiece a hablar de sexo intergeneracional evidentemente esto es mucho más simpático que yo diga ese señor que abusó de ese niño es un pedófilo esto a todos nos escandaliza de un momento a otro es inmediato en cambio yo digo bueno no el señor tiene una orientación sexual en clave intergeneracional la mitad de la población no va a entender a lo que yo me estoy refiriendo entonces esto es constante incluso lo podemos pasar por ejemplo al tema del LGBTTQIA+. por ejemplo habitualmente en la televisión en las instituciones en el colegio incluso en las universidades se habla del cambio de sexo no sé si han escuchado si acá bueno si fulanito se cambió el sexo menganito se va a cambiar el sexo cuando la realidad es que el sexo no se puede cambiar la realidad es que el sexo ¡No tengan miedo! ¡Vayan y den la batalla contra el surderío! ¡Que se la vamos a ganar! ¡No tengan miedo! ¡Somos superiores productivamente! ¡Somos superiores moralmente! ¡Vayan y den la pelea! ¡Esto no es para tibios! ¡Esto es para tomarlo de cara a los socialistas y ganarle esta batalla! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva España!